Pues buenas a todos. Hoy tenemos en el canal a Miguel Anxo Bastos. Creo que no necesita ninguna presentación, ya todos le conocéis. Y nada, Miguel Anxo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a pesar de los problemas que tuvimos para conectarnos, ya estamos aquí. Y nada, un placer, tanto personal como intelectual, tenerle a usted aquí hoy. Y bueno, muchas gracias. Tenía por aquí un par de, bueno, bastantes preguntas, pero de tan poco tiempo, así que nada. Primero que nada, ahora actualmente hay unas protestas en torno a la agricultura y demás. ¿Usted qué opina de estas protestas? ¿Esto aborda como una descentralización o qué quiere combatir precisamente este tipo de protestas? A ver, yo lo que veo es, por lo que, si la protesta tiene el fin que ellos manifiestan, ¿no? Lo que están protestando es porque no, como es, porque tienen un exceso de regulaciones. Son por dos motivos. Uno, un exceso de regulaciones y otra, una competencia supuestamente desleal con el Mercosur y con Nueva Zelanda y con otros países a lo cual del norte de África o Ucrania, ¿no? Que son los principales así competidores de la agricultura española. En cuanto a las regulaciones, es cierto. Es decir, la Unión Europea, la política en común ha sido siempre la política central de la Unión Europea. Fue la primera política así a gran escala y es una de las políticas que más presupuesto consumen de la Unión Europea. Pero al cambio de ese dinero que da la PAC, les impone cada vez más a los agricultores una serie de regulaciones. Regulaciones, pues, desde formas de cultivo, desde uso o no de pesticidas, que pueden, incluso, llegar a poner cuotas o límites a determinadas producciones, fuerza en el abandono de otros. O sea, hay un montón de regulaciones que cada... Y yo creo que las últimas medidas tomadas en el marco de la Agenda Verde, pues, ya, digamos, superan la paciencia de los agricultores. Eso, por uno, porque se imponen unas cargas burocráticas tremendas, se imponen unos registros, unos controles, sobre todo los ganaderos, de lo que hacen que luego ya los desborda. Claro, y además que este tipo de medidas, digamos, verdes o reguladoras, lo que implica no es un incremento de costes para el productor. Pero, al mismo tiempo, tienen que ver cómo compiten con países que no tienen que cumplir esos requisitos. Por lo tanto, lo que están diciendo es que esos requisitos que ellos nos imponen, en el fondo, pues, no mejoran en gran cosa la calidad del producto. O no mejoran en gran parte, no aceptan en gran medida a la salud de la gente, porque se pueden importar perfectamente productos que no cumplen esos requisitos a muchos supermercados en competencia con los de aquí. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, porque, por otro lado, dice, pues, será injusto. Pues, póngase de un puesto, un arancel a los productos de fuera para que compitan con los nuestros o obligueselos a los demás a cumplir con los mismos que tuvimos nosotros. No, eso no va a pasar porque esos acuerdos de libre cambio se hacen en contraprestación a otro tipo de medidas que beneficien a otras industrias europeas. Esto es, por ejemplo, si yo quiero producir o vender determinados productos en América Latina, en el Alcosur, claro, dirá, ¿quieres vender aquí? Bueno, pues, déjame vender a mí lo mío aquí. Si no, no lo vendes aquí. ¿Quiere usted pescar aquí? Pues, ya sabe, si quiere usted pescar aquí mis aguas, tiene que hacerme esto. Tiene que dejarme entrar mis productos. Y sé, porque la agricultura, en términos de PIRF, es muy poca en la Unión Europea. Entonces, sacrifican los intereses agrarios, como a veces sacrifican los intereses pesqueros, en nombre de otras industrias de la Unión Europea. Por lo tanto, los campesinos están obligados a los campesinos de aquí, como están cautivos, les son obligados a cumplir una serie de requisitos. Entonces, claro, hay protestas. En este aspecto, me gustaría llamar la atención sobre un punto. Uno de los países que más se critican como competidores supuestamente desleales es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no es un país de renta alta. Sí, es un país de renta alta, es de renta bastante alta. ¿Cómo es que compiten entonces con nosotros, con costes, cosas por el estilo? Porque Nueva Zelanda tenía una especie de PAC también, a nivel de Nueva Zelanda. Tenía un conjunto, una maraña de política. Y hace unos años decidieron acabar con ella. Acabar con toda la regulación de la que produzcan así el mercado libre, como quieran. Desde entonces, se volvió una de las agriculturas más competitivas del mundo. Que me diría que, ¿qué miedo podemos tener otras exportaciones de Nueva Zelanda? Pues llegué a las exportaciones de Nueva Zelanda de Europa. Y me diría que está lejos. No, no, en principio, porque es súper competitiva. Y encima, por lo general, tiene leche, mantequilla, leche no tanto, pero mantequilla y otro tipo de productos, piendenlo a Zelanda. Claro, pero los agricultores, entonces, yo entiendo que también que están pidiendo más regulación para los países, por ejemplo, de América del Sur, pero no piden menos regulación para ellos. Eso quizá también... Sí, lo piden también para ellos. Lo que lo único que dicen es poder competir. Claro. O competir con la misma regulación que tienen los otros. O sea, y que les quiten esta madrilla burocrática. Bueno, repito, el que los demás países puedan venir aquí a vender, en Europa, se debe a que Europa vende también a los países de América Latina. Y negocia acuerdos de ese estilo. Y acuerdos de ese estilo, muchas veces se sacrifican en agricultura. Por eso, lo que cae en muchas prioridades es que la regulación de los afuera no se incremente. O sea, no va a haber un incremento de regulaciones o de aranceles para afuera. Lo más probable es que triunfar las protestas, lo más probable es que se rebuzcan aquí los burocráticos. Y, de hecho, ya está. Ya quitaron la mitad de los citos sanitarios. O sea, la ley que mandaba a reducir a la mitad los citos sanitarios, o determinados citos sanitarios en el futuro europeo, ya se volvió. Supongo que sin presión o no, ha volvido a más cosas. Sí. Ahora, bueno, Yolanda Díaz, por ejemplo, quiere como cambiar esto de rumbo y está un poco echándole la culpa ahora. Bueno, algunas medidas, como por ejemplo, que dice que habría que ahora recortar los beneficios de Mercadona. Luego también quiere subir el salario mínimo y reducir las horas trabajadas. ¿Qué opina usted de estas medidas? ¿Qué opina usted de estas medidas? En un origen y lo venden en una tienda esa, en un mercador, en un al campo o en cualquier tienda así, se vende a 1,30. Todo ese euro, donde está, se lo llevan. Primero cuando usted compra en una tienda, en un supermercado, un kilo de tomate, no está comprando un kilo de tomate, está comprando tres. Porque tiene que comprar el que toma, más los que se pudren, más las mermas durante el proceso. Más los que no se venden. O sea, todo el tomate que se pierde en el transporte, todo el tomate que se machaca o se pierde en la propia tienda. O el que no se vende, se lo tiene que comprar usted también. Es práctico, porque si no, no habría tomate en la tienda. O sea, realmente está comprando tres y además tiene que comprarlo. Yo siempre digo, si no es tan fácil. A veces yo vi que los agricultores alquilaron a lo mejor un bajo en una ciudad y vendían sus productos directamente, sin intermediario. Poco dinero. Porque no es fácil. Es decir, lo que sabe el agricultor y lo hace muy bien es producir tomates o producir y cultivar. Pero vender es otro tipo de arpa. Tiene que saber colocarlos, tiene que saber estocarlos, tiene que saber almacenarlos, tiene que contratar usted personal, tiene que hacer que el local sea atractivo para entrar en él, etc. Tiene que hacer un montón de cosas que el agricultor no tiene porque saber. Igual que el señor de su supermercado no tiene porque sabe cómo se cultiva el tomate. Esa es la división del trabajo. Pero no creo que hayan más unos que otros. Es una idea, ¿no? Para saber atrás, bueno, si los intermediarios serían de oro, no habría industria del automóvil, no habría industria del seguro, no habría industria del textil. Todo el mundo se podría hacer, ser intermediario, dado que se han acceso tan, tan fabuloso. No sé por qué se creen empresas en vuestros sectores. No sé por qué hay tecnológicas o así. De luego, no veo esos intermediarios que son los más ricos del país, tampoco. Es decir, veo gente del textil, veo gente de la construcción, veo gente, pero no veo... Lo que pasa es que Mercadona, primero, como buena empresa, nace de una tienda pequeña. La Mercadona original era una tienda pequeña que tenían los padres del señor Roy. Lo que pasa es que él, como voy a entender, la fue capaz de expandir. Pero es una habilidad empresarial. No es porque tenga una mayor capacidad de mercado. Y si la gente va a esa tienda es porque la gente entiende que vende más barato o vende al mismo precio de mayor calidad. Si no, no tiene sentido que vayas a allí porque se hace rico. Vendo otro tipo de tiendas, ¿no? Claro, o sea, yo no... Claro, yo no entiendo, por ejemplo, por qué esta gente que siempre se anda quejando, no monta a ellos una empresa, una corporativa, irse, deja a ellos sin beneficio y ya está. Pero es que eso no triunfaría y no tiene ningún sentido tampoco. Es la idea esa que tienen de superlacado, el público, pero eso no funciona. Claro, claro. Ya no los economatos, como acabaron. No, o sea, lo que hace el mercadona, al que se quejan muchas empresas, es que el mercadona como que los exprime. Los obliga a producir muy barato. Cuando trabaja con marca blanca, la marca blanca se la encarga a una empresa normal, ¿no? Pero le exprime en coste, le ponen unas condiciones muy duras. Especialmente lo que está haciendo es recortándole los marques para poder vender al trabajador. Claro. Y el ciudadano, en última instancia, quien paga poco por la leche no es el mercadona, es el consumidor. Porque si yo ahora dices... Es que hay una cosa que a mí me pone muy desconcierta. El ciudadano dejando que la leche estaba caricia. Y ahora está baratísima. ¿No? Hay unos marques que se explotan, no sé qué, no sé cuánto, que tiene que ver en la cadena, no sé qué, no sé cuánto. No. O sea, por un lado, tiene que ser más barato, pero por otro lado tiene que ser más cara. O sea, si se paga más, hay que pagar más al... Pero si se paga más al origen, y eso al final de la cadena lleva, repercute en una subida de precio, al final es una menor demanda de leche. Y eso muchas veces no se piensa, porque si se piensa que la demanda de la leche no cambia con el precio, y cambia con el precio. Es decir, si yo tomo leche para desayuno, pero además compro un litro de leche para hacer un pastel o todo tipo de cosas, pues si me suben mucho el precio de la leche y soy una persona con un salario restricido, pues el pastel dejo de consumirlo. No consumo un litro de leche de pastel. Al final, si eso se multiplica, se reduce la demanda de leche, y al final el beneficio para el producto tampoco es tanto después. Aunque le pague más, vende menos. No es fácil, o sea, no es un producto fácil. Todo el mundo, claro, todo el mundo ve su leche allí, y su leche en el supermercado, a lo mejor en unos pocos metros, fíjese. A lo mejor es lo que la madracia le hace. Pero esa leche tuvo que ir a lo mejor a una central procesadora, tuvo que esterilizarse, tuvo que procesarse, tuvo que empaquetarse, que no es leche así, pero otra leche empaquetada, con unos envases fantásticos, ¿no? Y llevarlo después al punto, otra vez al punto de origen. Porque si yo vende mi leche aquí, a lo mejor mi supermercado está a 500 metros de mi, o un kilómetro de mi granja, y no veo allí multiplicada por total, pero hay un proceso en el medio. Y la leche que no se vende, ¿quién la paga? Claro, eso no aparece. No aparece en ningún sitio, y mucha leche, y si se fija, todos los días se tiran panes de comida, y se tiran cosas así, porque la gente no las compra, o fruta, sobre todo la fruta que es un bien muy perecedero, ¿no? Claro, esto es... Pues tiene que comprar al consumidor final. Sí. También usted aboga porque, por ejemplo, se pudiese vender comida caducada, ¿no? Para que la gente no tuviese que ir, por ejemplo, a alguna que va a contenedores a buscarla, y que eso es una traba a, bueno, a los consumidores, por ejemplo, que... Pero ahora está prohibido que lo hagan, a no sé qué, no sé si... Yo ni quiero que la gente comiera comida caducada. El problema es... Pero hay... Yo a veces en mi casa la tomo. En mi casa la tomo, un yogur caducado de una semana, lo tomo perfectamente. Y lo tomo muchas veces. Si puede vender o no, pues bueno, avisar que es caducada, y siempre y cuando no cumpla la... No tenga problemas de salud, pues está. Podría hacerse. De hecho, las hay. O sea, que no es una cosa... Mira, las hay en otros países, yo también creo que las bien vendí. O caducada es lo a punto de caducar. Muchas veces... Es que muchas veces no es... La calucidad es como una fecha preferente, es una fecha óptima. Pero bueno, porque muchos productos se conservan perfectamente. Siempre que haya más o menos un control o una cosa así, ya perdimos las habilidades que tenían nuestras madres y abuelas que olían los productos antes. ¿No? Es decir, que sabían ellos, no había fechas de calucidad antiguamente. O sea, como se fijan ahora, porque antes el pescado se metía fresco o así, pero ellas ya olían o ya sabían por el tacto, ya sabían cómo estaba, ¿no? O un huevo o así, ese tipo de cosas. Esas habilidades las perdimos. Nos hacíamos solo de lo que ponen en el paquete. Estamos sin el know-how. Sí, 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 claro, es un know-how, sí. Es una habilidad que tenía el ser humano de antes, de saber si una comida estaba así, que si ya no las tenemos, ¿no? Entonces tenemos que fiarnos solo del número. Pero el número, sí, supongo que en muchos casos es indicativo. Es decir, bueno, a partir de entonces lo que pasa es que el producto empieza como a degradarse, no es el producto, no está en el tubo óptimo. Pero a veces, bueno, y repito, si no tengo dinero o así, ¿por qué no voy a poder comprar un producto calucado de hace dos días? Porque tiene que tirarse. Esa es la cuestión, ¿no? Que hay que tirar comida también. Sí, sí, no le veo mucho sentido yo tampoco. No, pero es que es un debate. No, no se quiere decir que, ah, como quiero que coma gente comida calucada. No, no quiero decir que a veces no es mala idea. Entonces, esto es corto de presupuesto, pues no. Y el producto aún está en buen estado. No está en condiciones óptimas. Está en buen estado y sí que podría. O sea, y creo que no es que se pueda. Yo creo que se puede, ya. Yo vi tiendas de esas. No sé si es sí o no, pero creo que en otros países sí que las hay. Sí. Bueno, ya cambiaste. Un ato de conservas, por ejemplo. ¿El qué? Un ato de conservas, los atos de conservas, porque están diseñados para durar nutriciones. A lo mejor se pasa unos meses de la fecha, pero es que son tan pesadas para durar mucho tiempo. Incluso para hacer puestos de vida, una cosa por el estilo. Según que son cosas que duran mucho tiempo. Es una industria muy elaborada. Sí. Y bueno, tengo también otra preguntita. Y es que usted a veces dice que las asignaturas más manipuladoras son la geografía y la matemática. La geografía, bueno, ya ha hablado bastante usted de esto. Yo creo que me gustaría que hablas un poco de la matemática. ¿Por qué lo ve así? La matemática es muy manipuladora porque usted cuando envuelve a un argumento, en matemática le da como más peso. Es decir, la matemática se vende como... La matemática es una ciencia bellísima, es hermosísima, es una disciplina interesantísima y que a mí me gusta mucho y me gustaría mucho saber de ella. Por lo que yo leo, me gusta leer divulgación matemática. Yo no soy matemática y ya me gustaría saber. Pero me gusta la divulgación matemática, me gusta así saber de la vida de los matemáticos, lo que inventaron y así. Pero bueno, quiero decir que la matemática ha llevado a ser como un sinónimo de precisión. De la forma que usted coge un argumento. Dice que el Saballon Lulmo es bueno, le pone un par de ecuaciones, un par de cosas detrás y ya está. No, parece que si el argumento está envuelto matemáticamente, tiene como más fuerza, tiene como más poderío. Y por eso se usa. Entonces, las estadísticas, los datos que en el gobierno son oficiales vienen acompañados de, en este caso de estadísticas, no de matemáticas, pero que tienen una base matemática también. Entonces, es esa idea, y sobre todo de las ciencias sociales, parte con un argumento, una expresión, una teoría expresada con ese tipo de formalismo, como que es más rigurosa. Entonces, parece que como que si usted tiene un argumento verbal y usted me enfrenta a un argumento matemático, parece como que tiene usted más razón que yo. Sí, sí, es verdad. Pero eso es lo que discuto. No es que la matemática en sí no vale. Pero se enseña de tal forma que es como una ciencia sin valores. Es como una ciencia neutral, pero súper rigurosa, súper precisa. Y seguramente lo es. Pero el problema es que no se usa. Esa precisión, ese rigor se usa para fundar o reforzar argumentos que no son imprecisos ni rigurosos. Yo lo digo por un motivo. Yo cuando voy a un hablé de esto, cuando voy a una biblioteca económica, a la facultad, por ejemplo, veo revistas marxistas analíticas, usan una formulación matemática desde el marxismo. Veo que inicianos analíticos, que usan el aquelianismo. Como veo, chicagos o monetaristas analíticos. Pero vamos a ver, son ideas que son básicamente distintas entre sí. A veces incompatibles. ¿Cómo es que pueden las tres justificarse de forma formal? No puede ser. Porque lo que están diciendo son cosas distintas. Son escuelas distintas. Tienen presupuestos de partidas distintos. Con mucha matemática que las pongan, siguen siendo. Los guinecianos siguen siendo monetaristas o siguen siendo marxistas. Entonces, eso es lo que di. Y otro debate es que es un debate que tiene la escuela austriaca. Y que reable de nuevo la escuela austriaca. Es si la matemática es la mejor, digamos, la mejor metodología para entender la razón humana. Es decir, ¿se puede formalizar la razón humana? O sea, usted responde a una función. Es decir, dos A más, dos B más, dos C al Q, tal, y ya sabe lo que hace usted. Es una tontería lo que estoy diciendo. Es decir, en última instancia es así. Se puede formalizar el mercado. Se puede formalizar. Pero el mercado son acciones. Igual que el Estado no existe ontológicamente, el mercado tampoco existe ontológicamente. Llamamos al mercado a un conjunto de cambios, intercambios entre personas. Pero al final son cambios entre usted y yo. Ese cambio entre usted y yo implica que usted le compra a una tercera persona. A la tercera persona le compra a otra. Esa tercera persona le compra en un almacén. Pero al final son cambios entre personas. A eso le llamamos mercado. Pero no tiene existencia ontológica. Pero la idea de que se puede racionalizar, establecer una función de cómo va a funcionar el mercado, tampoco le trae. Esto lo explica a Fulgin-Mirowski, en Morehead and Light. Es un libro que es poco conocido. No sé siquiera se ha traducido. De cuando la ciencia económica del siglo XIX tenía como una especie de empiria de la física. Entonces, veía que la física era rigurosa, que los aviones volaban, que había electricidad, que había cosas. No volaban en el siglo XIX, pero bueno, que había electricidad, que había telégrafos, que había todo tipo de cosas, que había máquinas y así. Y lo atribuían a las virtudes de la física, que era una ciencia precisa, que estos dos querían ser tan precisos como ella. Entonces, empezaron a imitar los procesos de la física. Estaban a hacer ecuaciones, a matematizarla, a usar conceptos como el de equilibrio, por ejemplo. O el de fricción. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, pero equilibrio es un concepto físico. Y empiezan a usar conceptos de igualdad, pero tampoco es un concepto matemático, no es un concepto de ciencia social. Y el de eficiencia también. Es de eficiencia también. Eficiente es un motor de ese. Pero no podemos decir que una política pública es eficiente. Porque, bien, el motor de ese es eficiente que consume tantos litros por kilómetro, o tantos litros, o desempeñar una potencia. Y es más eficiente que otro motor de ese es el que consume más. Ahí sí, pero una política pública o otro tipo de cosas, o un sistema económico no podemos decir que es más eficiente que otro. Claro. O sea, la domesticación no está aquí en sitio. Pero la idea es esa. Estamos importando conceptos de la física, muchos de ellos, ¿no? Y son conceptos que, en mi modesto opinión, no son valiosos para la ciencia social. Sí, es un poco la religión de la ciencia, casi, ¿no? La religión es una especie de imitación servil. Es que no tienes confianza en ti mismo y ves como que el otro es riguroso y tú quieres que el gobernante, cuando hables tú, que sea la palabra de Dios, ¿no? Oye, que sea así como la verdad. Sí, dos más dos son tanto. Para ganar el prestigio, digamos, en el mundo político, para el prestigio de la ciencia social, lo que digo yo, si se hace esto, se pasa tal cosa. Entonces, ese tipo de cosas, como bien que por la mera verbalidad lo le hacían caso, quieren reforzarlo también con argumentos de fuera. Esa es la tesis de Mirowski, ¿eh? No sé si la ven correcta o no. Yo creo que algo de verosimilitud tiene. No sé si es una explicación, porque antes de, a principios del siglo XX, la revés de la economía no usaban matemáticas. No, rechazaban las matemáticas. Pero después hubo un cambio. No es todo lo revés. Sí. De hecho, muchos austríacos son buenos matemáticos y no las usan igualmente, ¿no? Sí, no, no. Por ejemplo, Robert tenía, creo que tenía estudios o un grado de matemáticas. Y mis hijos conocían, tenía estudios. No era matemático, pero sí que sabía de esto. Su hermano sí que era un matemático, por ejemplo. Un estadístico muy famoso. Sí. No es más, no. Rechaz por vices, ¿no? En realidad, sí, en realidad, tenés estudios. Pero dicen que eso no vale. No vale para esto. O sea, no es necesariamente ignorancia de las matemáticas. Es que dicen que no es algo apropiado. A día de hoy se usa mucho tener metáfora biológica. En el sentido de cómo la biología fue ganando cada vez más peso. A lo largo del tiempo se habla de evolución y cosas, por ejemplo, se usan conceptos de la economía. La economía evolucionista. Y se usan conceptos sacados a veces de la biología. Pero muchas veces yo creo que la razón es incorporar conceptos de otras, de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y son incompatibles. También se pasa al revés, ¿eh? Que se exponen conceptos de las ciencias sociales a las físicas, por ejemplo. Cuando hablan del consenso climático. El consenso es un concepto de ciencia política que se usa para decir que todos están de acuerdo en una votación, que todos votan lo mismo. Pero en la ciencia no puede haber consenso. Ni siquiera entre... Aunque todos los científicos de hoy dijeran tal cosa, eso no quiere decir que sea científico. Mañana puede aparecer uno que lo desmienta. En ciencia lo que hay es que hasta el día de hoy no se pudo probar al contrario de determinada cosa. Pero la ciencia además no es democrática. No sale una ley física o una ley química porque se levantan los físicos y votan la mano alzada. Si es verdad o no. Hay que demostrarlo. Hay que probarlo. ¿No? Entonces que hay un consenso no quiere decir nada. Porque parte que en muchos temas no los hay. Pero parte que se quiere forzar el consenso. Como si la gente fuera democrática. Como si todos los científicos estuvieran de acuerdo. Fuera la prueba de verdad o no. O de falsedad o no. O de falsación de una determinada ciencia. Pero digo, vamos al revés. Si proponen conceptos de la ciencia social a la ciencia económica. A la ciencia económica. A la ciencia económica. Es decir, que son válidos. Que son los que dice Pedro Sánchez, por ejemplo. O el gobernante de cualquier sitio. Otros científicos que son menos válidos. Claro, pero son que hay muchos científicos de ellos. Muchos científicos de los comités oficiales. Los comités oficiales son los científicos escogidos de política. Claro, claro. Entonces, ahí está la cuestión. No es que sean malos científicos. Seguramente son científicos de los mejores que hay. Pero los científicos que tienen una postura. Ya tuviera que hacer una política económica. No lo que era Dios. No, pero una cosa así. Y tuviera que escogar un comité de expertos. ¿No? Para decir los valores mínimos. Para decir otra cosa. Yo llamaría a economistas brillantes, pero de mi cuerda. Diría. Los expertos dicen que no llamaría a economistas brillantes, que no son de mi cuerda. Para que expertos no es como los otros. Algunos expertos, digamos, defienden lo que a mí me gusta. Y otros defienden lo que a mí no me gusta. Entonces, yo como gobernante escogería aquellos científicos. En la pandemia, en los científicos que escogió el señor Pedro Sánchez, los científicos sociales que escogió, eran de ideas parecidas a las de Pedro Sánchez. No pide que se fueran malos científicos, pero eran científicos de las ideas de Pedro Sánchez. Ya no hacía falta ni convencerlos. Ya ellos mismos defendían ese tipo de posturas. Y luego, en el tema de, ampliando un poco el tema así de las ciencias naturales, la estadística, al igual que la matemática y vuestros indicadores que tenemos, IPC, el crecimiento, el subetal, estos indicadores nos ayudan de verdad, sirven también para manipular, ¿cómo funciona? Los ayudan a nosotros o los ayudan al Estado. Rodvaldo tiene un trabajo que se llama la estadística que a los daquiles del gobierno. Ya el nombre lo dice. Es una ciencia de servicio del Estado. El Estado normalmente no puede intervenir si no tiene datos, si no tiene estadística, si no tiene números. Aunque la estadística puede ser usada para otro tipo de cosas. Muy buena, por el estudio de mercado y otro tipo de cosas. Pero buena parte de las estadísticas que se usan está en el servicio del gobierno o de la intervención gubernamental. ¿En qué sentido? Pensemos en la inflación. La inflación en España fue, no sé, 4%. Nos dicen así, ¿cuántos por ciento de inflación? Primero, esa inflación a mí no me dice nada. ¿En qué sentido? Imagina que yo tengo una empresa que trabaja con el petróleo, gasolinera o una empresa de refino o una cosa así, ¿no? El petróleo está jugando bandazos. Después de la guerra de Ucrania está jugando bandazos. De más 20 o menos 20 por ciento. O más 10 o menos 10 por ciento. Unos bandazos muy grandes. Con un ámbito a lo mejor de un 20 o un 25 por ciento entre un tope y el otro. ¿En cuánto por ciento? ¿Qué me dice? ¿Qué me diga cuánto por ciento? Si me está subiendo los cortes el 20. ¿No? Igual que el aceite, la fruta o así. Pues, perdona, dar bandazos del 10, 15, 20 por ciento para arriba o puede hacer para abajo. ¿Me explico? Si es que me va a dar a mí que me diga el 4. ¿Qué información me trae a mí el 4? ¿A quién le sube el 4? El 4 sube una celda de precios ideales. Pero a mí en las decisiones personales, como empresariales, no me interesa el 4. Me interesan mis precios. No me interesa el precio general. El precio general me interesa al gobierno para subir pensiones, para hacer cosas y cosas por el estilo. Pero para poder intervenir o para poder manipular la oferta monetaria, si es preciso. Pero no porque aporte información ninguna concreta a ninguna persona concreta. Eso es el problema de la estadística. Aparte que la estadística se usa, repito, si yo no tengo datos así de M1, M2, M3, yo no puedo intervenir. No puedo manipular la moneda y el crédito. No puedo hacer controles de precios. No puedo hacer otro tipo de medidas. Que después, no puedo fijar salarios mínimos. Que después, salarios mínimos son desastrosos porque, repito, ustedes ponen un salario mínimo. El salario mínimo es un salario mínimo para toda España. Ponen 1.100 y algo de euros, ¿no? Hay zonas que se salen mínimos ni si cada vez. Los salarios ya son muy superiores. Pero hay zonas que el salario mínimo es muy alto. En sentido, por el motivo que sea, la actitud de capital de esas zonas es menos productiva. Y, por lo tanto, los trabajadores cobran menos. O porque producen menos. No porque trabajan menos, sino porque el valor que producen es menor. O porque sea, porque hay menor aclaración industrial. O trabajan en condiciones de una tecnología menor o lo que sea así. Producen menos, por lo tanto, ese salario lo mejor es demasiado alto. ¿Cuáles son casas de paro dentro de España que son superiores a las que hay entre España y Alemania? Ciertamente no podría ser. Pero hay un salario mínimo que en unas zonas ahoga. Sobre todo ahoga a los más pobres, a los más débiles. Y en otras ahí sí queda afecta. Porque ya su productividad es muy superior a esos mil y pico de euros. O sea, hay zonas de España, muchas zonas de España, que el salario mínimo ya supera el 60% del salario medio. Que supuestamente es el tope o ideal que debían tener todos los salarios mínimos. ¿No? Entonces, ese es el problema. Que fija unos datos, unos estadísticos, unos números, hay que le dar. Pero que cuando llega la gente particular, es la mano pesada del Estado. Hay gente que literalmente la aplasta esas medidas. ¿No? Porque ponen unas fijaciones de precios de cadena o así. No, desde la cadena alimentaria no puedes tener un 2% o qué sea así. Pero a lo mejor el precio te sube el 20% y te aplastas. O sea, a lo mejor te puede aplastar. Porque hay zonas que sube tanto que no te hace competitivo. O no te permite trabajar. En otras, en cambio, no afecta. Ese problema de usar estadísticas, que son como instrumentos pesados de acción gubernamental. Pero no tienen la finura que tiene el mercado, que se adapta a cada circunstancia en cada sitio. Además, es una medida muy aplaudida y que, bueno, perjudica a la gente. Y también es una subida encubierta de impuestos. Sí, no tiene nada. Es una política perfecta. Sí, sí, sí. Porque la palabra de la que yo sé que es más grande de SAF. Mucha gente piensa. Bumbagas siempre decía que el poder no puede derrotar a la ley económica. Es decir, el poder, por mucha fuerza que tenga, no puede derrotar a la ley económica. Si yo produzco por nada más de 1.000 euros, lo que produzco yo, no puedo comer 1.000, por mucho ley que haya. Sardo que le pagan 1.000 y le paguen menos a mis compañeros de fábrica más expertos o más mayores. Que también pasa así. Que muchas veces dicen, le pago el salario a otro, pero le bajo el salario a los otros. O le quito prestaciones sociales a los otros. O cambio en las condiciones laborales. Les doy menos de otras prestaciones. ¿No? Porque muchas veces así es un reparto. Cobro usted más, vale. Cobro usted más en sueldo. Pero va a cobrar menos en otras costas. O por otras posibilidades de dólar. Claro, muchas veces no se ve así. Pero son medidas que no se pueden hacer sin estadísticas. Aparte, es una cosa que me gusta mucho. Que dice mi sistema. Recordemos que la estadística es historia. No es teoría. ¿Qué sentido? Las estadísticas, lo que nos dice, son una serie de datos en el pasado. De lo que pasó en el pasado. Pero la pregunta es, ¿se puede pasar a los datos en el pasado a conocer los datos en el futuro? Es una gran pregunta. Porque no es tan fácil. De una tendencia, por ejemplo, de precios o de inflación en el pasado, podemos conocer cuál va a ser la inflación en el futuro. Porque la estadística está muy bien. Repito que es una cosa utiliza. Pero lo que decimos es que es historia. Hay efectos económicos. También no es lo tanto en el pasado. Pero de ese pasado, ¿cómo podemos conocer en el futuro? Es un gran debate. Sí. Y ahora, bueno, cambiando un poco ya. Ahora, usted muchas veces defiende la monarquía en tanto en cuanto que sería mejor que una democracia porque vemos a la persona ahí. Y claro, ahora usted lo dice. Nos lo debemos a nosotros mismos en esta democracia que como que es sobrelegitimadora. Si puedes explicar esto un poco más. A ver, antes el Estado era patrimonial, históricamente. El Estado eran las propiedades que tenía un rey. Que pagaba las tropas de su bolsillo. Y bueno, él sacaba renta. El aparato del Estado era propiedad de un rey. Si crea aún esa ficción, aún se mantiene en los buques vitales. Porque ponen HMS y NOA. No quiere decir que son la justicia de su majestad, los buques de su majestad. Como que son de ella. Es una ficción. Obviamente que no lo son de ella. Pero es una ficción jurídica. Pero antes de verdad era así. También el Estado moderno, también son personas. Se enmascaran detrás de una corporación. La corporación, sea privada o pública, tiene una ventaja. Que lo hace uno, digamos, irresponsable de una mala gestión. Es decir, una empresa quiebra. Por mala, porque se equivocó al comprar una cosa o la otra. Al director lo despiden, pero no paga de su bolsillo la pérdida. O usted invierte en bolsa en una empresa y esa empresa quiebra con deudas. Usted solo pierde el valor de su inversión. No le corresponde la parte adícuota de las deudas. Si usted tiene una cosa, le corresponde pagar todas las deudas que tenga esa propiedad. Pues lo mismo acontece con el Estado. El Estado, antes, pues el rey tomaba una mala decisión y se arruinaba el rey. O sea, es que ahora un gobernante tiene una mala gestión. Por ejemplo, un país lleva el 30% de paro, no sé cuánto de deuda. No paga de su bolsillo el gobernante. Simplemente sale del poder y punto. Pero no paga nada de su bolsillo. De esa deuda que le dejó al país. Es como una especie de corporación. Yo creo que es primero el Estado de la corporación que después consigue que las empresas lo imiten a él. ¿No? Está por discutir. Pero la idea es esa. Bien. Entonces, la idea del Estado es esconderse detrás de una máscara. En vez de decir, son unas personas que cobramos tributo y lo gastamos después. Parece que nos incluyen a nosotros dentro del aparato del Estado y dicen que todos somos Estado y lo que pagamos no lo pagamos a nosotros mismos. Cosa que no es correcta. Cosa que no es correcta. Por fuerza tiene que haber gente que es receptora neta de rentas y por fuerza tiene que haber gente que es pagadora neta de rentas. Sí, claro. Por fuerza tiene que ser así. Pero como parece que nos pagan, como siempre todo el mundo tiene algún tipo de transferencia a su favor. O sea, pues tiene sanidad, porque tiene paro, porque tiene algún tipo de pensión, de jubilación, etc. Y todos lo recibimos y pagamos. Parece que todos somos. No, pero neto tiene que haber quien gane y quien pierde. Claro, se lo pagamos a Pedro Sánchez y, bueno, a los políticos. A Pedro Sánchez, a su gente. Sí, sí. Pero si a usted no nos gusta hablar solo del gobierno, sino de la clase política. Ah, sí, sí, sí. Y la clase política también la incluye a los partidos de la oposición. Vale, vale. Es decir, un líder de la oposición no va a encadenar. Sí, porque cada quien los tiene tan preso. Yo lo veo en coches buenos. O sea, cuando... Yo recuerdo... Creo que era Zapatero cuando era... Cuando... Bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Cuando era un líder de la oposición. No sé si Zapatero fue o era Aznar o... No sé, sé que era un líder de la oposición. Llegó a mi ciudad, pues llegó en un coche muy bueno. Le hicieron un recibimiento muy grande. No sé si hasta vino el alcalde o vino cualquier persona. Y fue a un restaurante muy bueno. Eso no es una persona perseguida. Además, venían policías descontra y cosas por el estilo, ¿no? No es una persona perseguida. Sí. Es un miembro de la clase política. Sí, sí. Bueno, de hecho... No es el miembro de la clase dominante. Los antiguos decían que había una clase dominante política. Había una clase política. Pero dentro de ella había una parte de ella que en ese momento detectaba los mayores poderes y puestos. Normalmente los líderes políticos se extraen de esa clase. Es lo que decían Mosca y Pareto, ¿no? O sea, Pedro Sánchez no viene de acabar en el campo. Pedro Sánchez viene de ser diputado, viene de otro tipo de cosas. Fijón no viene tampoco de levantar patatas. Viene de ser presidente de la autonomía, etc. Son políticos profesionales y entre ellos se escoge la clase dirigente. A veces lo que pasa es que una clase dirigente es abierta. La gente que más capaz, digamos, que está fuera de ella, la admite. A diferencia de una aristocracia que era cerrada, que no admitía gente de fuera. La habilidad de otra clase es que ven un chico o una chica con capacidades y lo integra. Y también expulsa algo más inútil. Claro. Podemos, por ejemplo, también era parte de la clase política. En el momento yo va a serlo, sí. Sí, al final, bueno, más que es tan difícil. Sí, es parte, ¿no? Y ya se lo había advertido usted a Monedero. Y hace poco Monedero hizo unas declaraciones, no sé si usted las vio, diciendo que, bueno, que sí que había básicamente esa ley de hierro y que no supo actuar frente a ello. No, Monedero, él me decía que como politólogos ponían las bases para evitar eso. El problema es que como politólogos también saben cómo evitar esas precauciones contra la ley de hierro. Un politólogo puede poner algún tipo de precauciones contra la ley de hierro, ¿no? Para considerar la ley de hierro. Pero el politólogo también sabe cómo burlar esas precauciones. Ese es el problema. No, Podemos o cualquier otra cosa. Podemos fue admitido y aún sigue siendo parte de los tal, sigue siendo parte de las bases. En el sentido de que a ellos los tienen parando, pueden echar abajo el gobierno, de hecho. O sea, siguen estando dentro. No pasa, pero no con la fuerza que tenían antes. Muchos de ellos se reciclaron a otros partidos. Si fíjate, Podemos originarios muchos se pasaron a Guadalajalmar, que los cabía antes, ¿no? Otros se cabían de partido, cambian de puesta, pero muchos de ellos siguen ahí. Los más capaces siguen ahí. Y para el hecho sigue estando. Bueno, esto le queda un minuto, así que se va a hacer automáticamente, que no tengo el premio. Así que, bueno, muchas gracias Miguel Anxo por haber venido y ha sido un gusto escucharle y ojalá tenerle más veces aquí. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao. Chao.